Nuestro amigo a los Fokers, en este momento tiene que estar tomando pastillas para... No señor. En este momento debe estar, déjame hacer mi comentario y después te voy a hablar de todos tus plepas que tú quieras, lambonazo. En este momento Santiago Matías, sabiendo que la mayoría del dinero que él tiene ahí en esa plataforma invertido, no es de él. Que los americanos, cuando comienzan a quitar vaina y a embargar, y esto es de nosotros, y esto es de lavado, puede estar en peligro el edificio rojo, lo pueden cerrar. El edificio rojo puede ser cerrado, porque cuando yo dije, cuando los americanos se le tiran a alguien, no es porque cruzó dos funditas por el aeropuerto, porque cuando tú cruzas dos fundas te dejan que cruce. Y la cruzaste, y ellos chequean que tú se la llevas, porque ellos quieren el grande, no el chiquito. Cuando agarran al chiquito, es porque ya tienen el chiquito. Quieren decirles, señores, para seguir escuchando al equipo humano de Capicúa Radio 8. Son de los primeros que afilman directamente así, a los Fokers, acusándolo como que del socio mayoritario. Y el que estaba usando dinero de los negocios de Santiago Matías, se la van a cobrar también. Son de, corresponden a David Cobrate, o David de Jesús Jiménez Cobrate. Yo le voy a decir, revoluque ahí, porque mañana él va a estar en una entrevista con Tony Dandrade, me parece. Que nada personal con nadie, pero no nos vamos a meter el dedo por atrás, nos vamos a quedar callados. A los Fokers en este momento están tomando pastillas. Tiene miedo de que le cierren el imperio. Y muchos trabajadores que están allá, que cogieron prestado por meterse en vehículos, y para comprar cosas, y apartamentos, están diciendo, y si cierran esta vaina, ¿con qué lo voy a pagar? Por eso, cada vez que me como un arrocito con huevo y cebolla, y me bebo un vaso de agua bien frío, yo digo, wow, gracias a Dios. Tú estás hablando, güey. Tiene miedo de que le cierren el imperio. Lo que se habla es que David, David Jiménez, David de Jesús Jiménez Cobrate, que es un conocido promotor, fue promotor de Crispy, me parece, no sé si de Tulilo, Malafe, creo que lo mencionaba mucho, David, cóbrate la vaca, la mi mamá, qué sé yo, cuánta cosa, y así sucesivamente. Es un reconocido promotor. Parece que estaba esperando una sentencia federal en los Estados Unidos por un problemita que tuvo hace algunos años, y que me parece que en el 2020 había salido bajo fianza, bajo algunas... Pero que ustedes saben que el proceso sigue. Bajo ciertas condiciones ellos salen, pero el proceso sí, parece que estaba esperando con condena, o sentencia, y se fue a RD. No sé. Esa es una de las versiones, porque aquí existen muchas versiones, dicho sea de paso. En este momento, David Cobrate no está preso, porque hay una entrevista anunciada para mañana, a las 7 de la noche, en la entrevista de Tony Dandrade, en el canal de YouTube, en el podcast de Tony Dandrade. Entonces, significa que está suelto. Fue deportado, o extraditado, como le quieran llamar, porque él es ciudadano americano. A los Estados Unidos, algunos oficiales vinieron, el jueves lo agarraron. Uno de esos días, no sé exactamente si fue el fin de semana, como dicen popularmente, los hondían a Estados Unidos el jueves, y parece que llegó a un arreglo con ellos allá, no sé qué, seguro pagó fianza otra vez, no sé. Y va a tener una entrevista, porque hay muchas cosas que aclarar en eso, en todo esto. Quizá la primera versión que se lanzó, que mucha gente comenzó a hablar de que David Cobrate fue relacionado a atraer ciudadanos de la China, negociar con visa y hacer esto, y mandarlo a Estados Unidos, según su número de cosas, mal lavado, más esto, más aquello, que le atribuyeron también el lavado ahora, y en el primer caso también. Entonces, lo que se cree es que no es, pero yo no sé quién para afirmarlo. Creo que David Cobrate debe decirlo mañana, que fue confundido, que los nombres de David, de Jesús Jiménez, el que está relacionado a la visa y a qué sé yo cuántas cosas, no es David Cobrate. Creo yo. No es el mismo David, sino que David lo vinieron y lo buscaron al país y todo, y se lo llevaron otra vez a Estados Unidos por otro problema, que no tiene que ver con este David Jiménez, David de Jesús Jiménez, que está relacionado a los chinos y a la visa y a qué sé yo cuántas cosas más. Ahora tiene que aclarar eso mañana. Mucha gente se preguntará, porque como todo, ustedes ven que esto es un problema, que a veces la gente se adelanta sin investigar y sin esperar, sin escuchar que sea el abogado de David. Yo no lo estoy defendiendo, pero yo creo que si uno no tiene expediente de las razones del por qué, vinieron y lo buscaron al país, cuál fue el problema que tuvo en el 20. Y todo eso, porque parece ser que había un problema de lavado por negocio que tenía, me parece que era en Florida, en Alabama, en qué sé yo cuánto. Estaba metido en algunas cosas ahí que yo no me voy a meter eso. Yo no me voy a meter eso porque ya llegó a un acuerdo con ellos, porque salió bajo fianza. Y ustedes saben, las autoridades americanas te hacen un escándalo y una cosa del otro mundo fue allá, el ratito se sienta contigo, te ponen a pagar cierta cantidad y a que tú cantes, te hagan un concierto allá, el ratito tú estás suelto. Y tú crees que agarran a esa persona, eso es cadena perpetua. Cinco años. Entonces uno no puede hacer. De lo de Santiago Matías, en caso de que él esté relacionado con eso, las autoridades americanas no son tontos. Ellos van a chequear si ese caso, porque ese caso hay que ver que el negocio, si es que existe con a lo foc, ¿en qué año comenzó? Y si en ese año ya él había tenido el problema con las autoridades americanas antes de lavado y todo eso, y ya resolvió ese problema por allá, esos gringos no se van a meter con que la esté invirtiendo con Santiago Matías, que te haya hecho esto, y que el edificio y con un emisor y qué sé yo qué, y que la república y vaina. A ellos no les importa eso, porque ya el caso de ellos está resuelto. Eso que se metan las autoridades dominicanas a investigar cualquier cosa, pero eso ellos no se, ellos eso no es problema de ellos. Ya él resolvió con nosotros. Ya él salió en el 2020, si en el 2023 o en el 2021, en el 2022, él hizo un negocio con Santiago Matías, ya es un problema. Y a nosotros no nos interesa eso. Así funcionan esa gente. Entonces mucha gente hacen comentarios sesgados, porque tienen problemas con Santiago, y de una vez fue a Zenfubu, y esto y aquello y esto. No, hay que esperar a ver. Esto no es así. Ahorita viene y habla el abogado de ese señor, y dice, tú no estás relacionado con nada de lo que ustedes están creyendo. Él quizá tuvo su problemita por allá, y no fue un santo y vaina, pero ya es a nuestras autoridades que le corresponde, ello verificar si él tenía bienes, o sea, poder adquisitivo, para poder justificar una inversión de, qué sé yo, 30 millones de pesos en el edificio, qué sé yo, cuánto en una vaina de la república, o en qué sé yo. Si usted no lo tenía, usted no lo puede justificar, porque usted no tenía un peso, y de repente eso salió. Bueno, hay un bobo. Hay un bobo. Pero, eso no le corresponde a ello. Fácilmente, ese caso no tiene nada que ver con, con lo que lo están asociando con Santiago Matías. Digo yo, y no estoy defendiendo, ustedes saben que yo soy un crítico, de muchas de las cosas de Arofoque. pero, lo más recomendable aquí, esperar que hable el abogado, de David, de Jesús Jiménez, y que diga cuáles fueron las razones, por qué se lo llevaron, y si es de Jesús Jiménez, relacionado a la visa de los chinos, y la cosa, si tiene que ver con esto. Creo que si hubiese, eso es muy delicado, lo de la visa. Si a David lo hubiese, se lo hubiesen deportado, relacionado a ese caso, no sale, en una semana como salió. No sale. Yo digo que está afuera, porque si tiene una entrevista mañana, con Tony Dandrade, porque está afuera. Yo soy, yo hablo así, cuando yo le tengo que enterar a alguien, le intro. Pero yo tengo que tener todas las pruebas. Ahora, porque a mí me carga más, por ejemplo, Santiago Matías, yo no voy a venir a decir, esto, que esto, que aquello no, eso lo dicen los muchachos, y lo uso de referencia, porque eso es lo que se ha estado vendiendo. Ese caso, ha estado lleno de morbo, y se ha mencionado, ustedes saben por qué. No es porque David Cobrarte, manager, ni esto. No, es porque supuestamente, es socio de Alofoc, y lo que la gente quiere escuchar, es que eso, que todo esto, estos bienes, y toda esa cosa de Santiago Matías, están relacionados con eso. Eso es lo que la gente quiere escuchar, es morbo. Pero uno tiene que ser responsable, como comunicador. Uno no puede venir de gallo loco, a decir una cosa, solamente muchas veces para buscar like, o porque vende, o porque me cae mal a lo foque. No. Y yo no, a mí no me cae mal. Mucha gente piensa, no, porque tú lo critico, yo lo, cuando tengo que, yo vivo de la opinión, cuando yo tengo que criticar a una gente, lo critico, cuando tengo que resaltarle algo, se lo resalto y punto. Y a mí no me da trepito y un serenazo, pero a mí no me importa eso. ¿Qué me importa a mí esa vaina? Yo vivo de esto, y el día que yo deje de vivir esto, me meto por ahí a trabajar, y antes, ¿qué yo hacía? Gracias a mí siempre, a un solo clic de distancia. William de Jesús, si todavía no lo hace, síganos en TikTok, estamos también en YouTube, y estamos en Facebook.